Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Carro, significa acuario, no te detengas, no tengas miedo, siga avanzando. Eres una persona de lo más profesional que hay en el Zodíaco, por eso eres el único. La figura del Zodíaco, del acuario, ese es un hombre virtiendo el agua. Eres el único en todos los demás animales o ejemplos o algo así, pero tú eres el único. Por eso eres capaz de hacer cosas muy importantes en cuestiones profesionales, de deporte, son constantes. Pero quítate esas malas vibras, quítate esa gente que no te deja crecer. Aprende a callar, porque a veces hablas de más, acuario. Dices mucho tus cosas y dices mucho situaciones que no son buenas. Por eso la gente te causa problemas. Y la carta del carruaje nos dice que estás avanzando. Va a ser una semana de juntas laborales para cambios de puesto. Va a ser una semana de que te van a dar un dinero extra que te debían. Va a ser una semana de construir cosas positivas para el futuro. Sigue haciendo ejercicio. Si saben que el acuario tiene una capacidad innata para construir cosas positivas, pero a veces se sabotean solos y piensan todo lo negativo. Quítate todas esas cosas negativas. Y que definitivamente su estado de felicidad los hace crecer más. Su estado de relación. Cuando tienen una pareja, porque se aburren muy rápido las parejas, por eso siempre andan buscando parejas nuevas. Pero te dice que tienes un grado de satisfacción en tu pareja que te hace crecer más. Va a ser una semana de coordinar las energías negativas y empezar a construir.